Noticias al Momentum. Este lunes comienza la aplicación de 200.000 dosis de la vacuna CoronaVac contra la COVID-19 de la farmacéutica Sinovac en adultos mayores de 60 años en Ecatepec, Estado de México. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, dio a conocer el domingo que personal de la Secretaría de Salud y de la Guardia Nacional arribaron al municipio mexiquense con las vacunas. Al tiempo que aseguró, la suma de esfuerzos trae una gran esperanza para todos los ecatepenses. Se habilitaron 10 centros de vacunación en espacios abiertos, que funcionarán durante un mes. Este 22 de febrero comienza en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas I y II, el 23 de febrero en el Multideportivo Las Américas, en el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, en el Centro Cívico Melchor Musquis, en el Centro Cívico Benito Juárez, el Chamizal, y en el Centro Cívico Río de Luz. El 24 de febrero en el Deportivo Bicentenario Han González, en Chiconáuclan 300 y en la Universidad Uneve. Los adultos mayores que asistan a la colocación de la primera dosis de CoronaVac solo deben llevar cubrebocas, presentar una identificación oficial, su CUR y un número de teléfono de preferencia para mantener el contacto. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía, reiteró que las personas migrantes que estén en México también podrán recibir la vacuna contra el coronavirus, conforme al Plan Nacional de Vacunación. Así que las personas migrantes mayores de 60 años, aunque no tengan un documento de identificación oficial, pueden acercarse a las brigadas correcaminos. El doctor Alomía precisó que el documento no es obligatorio ni una condición para recibir la dosis, ya que solo es para agilizar el proceso. Mientras tanto, este día al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Ñáñez, llegaron a México para cumplir una agenda de trabajo de tres días. El mandatario argentino y su esposa, la también periodista, fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y por el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante su estancia en el país, tendrá reuniones con empresarios mexicanos que mantienen inversiones en Argentina. Visitará una fábrica de envases de vacunas contra la COVID-19 del Laboratorio Leomont en la Alcaldía Coajimalpa. Se prevé que en la noche se encuentre con intelectuales. Además, los cancilleres de ambos países acompañarán a los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador en un desayuno. Después, Alberto Fernández participará en un acto conmemorativo del aniversario de la muerte del expresidente Francisco I. Madero. También se reunirá con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como con Carlos Slim y otros empresarios. Asistirá a una sesión solemne en el Senado de la República. Compartirá una cena en la Embajada Argentina junto a su esposa Fabiola Ñáñez y otros invitados. El miércoles irá a la ceremonia de conmemoración del Bicentenario del Plan de Iguala. En otras noticias, las farmacéuticas GlaxoSmithKline y la francesa Sanofi anunciaron el inicio de un nuevo ensayo clínico de su vacuna para la COVID-19, que pretende llegar a la fase final de estudio en el segundo trimestre del año. Esta vacuna está basada en proteínas. Se retrasó porque en los ensayos clínicos se mostró una respuesta inmunitaria insuficiente en adultos mayores. Así que esta prueba tiene como finalidad evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la respuesta inmunitaria en 720 adultos sanos de Estados Unidos, Honduras y Panamá. Las dos dosis se administrarán con 21 días de diferencia. Si las conclusiones son favorables, las farmacéuticas esperan que la vacuna se apruebe en el cuarto trimestre de 2021.